Bueno, las palabras no pueden... Digo, las palabras no pueden expresar todo el agradecimiento que siento compartir este día con ustedes. En especial, y si me lo permiten, le quiero agradecer a don Sergio Larraga, director general de Cosumo, asimismo al vicepresidente de la Asociación de Consumidores de San Jorge, Vicente, por tener el honor de tenerlos entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo ahora voy a empezar con un cuento. Vamos a ver, aquí lo hemos atacado en poesía de colores, en poesía. Pero yo lo he adaptado ahora a cuento. A ver si os gusta, para que lo entendáis más. Érase una vez un bosque lleno de animalitos. Todos estaban muy contentos. Los coñacitos saltaban de un lugar a otro, las ardillas se borroteaban por los árboles... El bosque se llenaba con alegres cánticos de los pajaritos. ¡Pero, pero, pero, pero! Todo era paz y alegría. Hasta que un día llegó al bosque un leñador, cargado con sus pesadas hachas. Y empezó a cortar pino tras pino, árbol tras árbol. Y al llegar al suelo hacían mucho ruido. ¡Brum! 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 Y salían corriendo atemorizados todos los animalitos. El leñador se hizo una cabaña y vendía la leña de los árboles para sacar dinero. Miles de animalitos se iban quedando sin hogar. El leñador se iría cortando árbol tras árbol, pino tras árbol, pino. Sin darse cuenta de la catástrofe que se iba a aproximar. Un día hubo una gran tormenta. Rayos y truenos. ¡Brum! 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 La tormenta arrastraba la tierra porque no tenía la protección de los árboles. Su cabaña se desmoronó. El leñador y miles de animalitos se quedaron sin hogar. El leñador, al darse cuenta de la catástrofe que había provocado, se echó a llorar desconsoladamente. ¡Mua! 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 Todos los animalitos se pusieron alrededor de él. Y una ardilla le dijo, hemos visto que tú arrepentimiento es de corazón y te vamos a ayudar. El leñador, con cara de asombro, preguntó, ¿y cómo? Como por arte de magia, cada vez iban apareciendo más y más animalitos, que sin pesárselo ni un minuto se pusieron manos a la obra. Empezaron plantando árboles de toda la clase, flores preciosas. Para hacerles de ese lugar, los pajaritos con sus alerestrinos empezaron a cantar y comenzaron a construir sus nidos. Entre todos consiguieron que el bosque fuese otra vez su fiel amigo durante toda su vida. Dando abrigo, calor y color, y todo lo que necesitaron y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias!